Un hombre fue asesinado mientras que su hermano resultó herido en medio de un ataque a valen la invasión Villahermosa, sector Vía Férrea, en el municipio de Bosconia, Cesar. La víctima mortal respondía al nombre de Elkin David Díaz Mosquera, de 26 años, el cual se encontraba en orilla de un caño la noche del jueves, cuando de repente llegó un sujeto que sin mediar palabra le disparó, dejando el herido de gravedad, siendo auxiliado por la comunidad hacia el hospital de esa localidad en donde no aguantó y murió. Pedro Díaz, hermano de Elkin, resultó herido a bala siendo llevado al mismo centro asistencial y se encuentra estable de salud. De inmediato se prendieron las alarmas en ese sector y las autoridades hicieron el plan candado logrando dar con la captura de Anderson de los Reyes Regalado, natural de Bosconia, de 28 años, residente en el barrio 18 de Febrero, el cual fue llevado hacia las instalaciones policiales, siendo dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio. Ante tal situación, funcionarios del CTI de la Fiscalía hicieron la inspección técnica al cadáver de Elkin David Díaz Mosquera, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Mayupar para la práctica de la Necroxia.